Por qué se fue y por qué murió Porque el señor me la quitó Se ha ido lleno y por... Hola, mi nombre es Juan Di Barenas Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial En esta ocasión les traigo este tema Es un clásico, la verdad, hay muchísimas versiones Les voy a enseñar una adaptación que hice para el ukulele Este tema tiene únicamente cuatro cortes Así que se lo van a aprender así, de una Regálenme un like, por favor, si este video les es de ayuda No lo olviden y suscríbanse si son nuevos Todas las semanas estoy subiendo nuevos videos De educación musical, así que sé que les va a ser Muy útil y sin ser más, pues nada Vamos de una con el tutorial Bueno, esta canción es muy sencilla, vamos a utilizar De principio a fin, únicamente Estos cuatro cortes que acabé de tocar, cuáles son El primero de ellos es el acorde de sol mayor ¿Cómo lo hacemos? Primera cuerda Segundo traste, segunda cuerda Tercer traste y en la tercera cuerda Vamos a tocar el segundo traste también, ¿listo? La puerta a cuarta va a quedar al aire Aquí les comparto los diagramas de los acordes Para que se guíen mucho más fácil El siguiente acorde es el acorde mi menor ¿Cómo lo hacemos? Primera cuerda, segundo traste Segunda cuerda, tercer traste Y en la cuerda número tres y cuatro Vamos a tocar el traste número cuatro Seguidamente tenemos el acorde de do mayor El más fácil de todos Simplemente en la primera cuerda vamos a tocar el tercer traste Y el resto de cuerdas van a quedar completamente al aire, ¿listo? Por último, en esta canción tenemos el acorde de re mayor ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy fácil Primera cuerda al aire Y en la segunda, tercera y cuarta cuerda Vamos a tocar el segundo traste, ¿listo? Ahora vamos con el ritmo Voy a hacerlo sobre el acorde de sol Hacemos dos abajo Dos arriba Y hacemos abajo, arriba Otra vez despacio, entonces dos abajo Luego vienen dos arriba Y luego hacemos abajo, arriba, ¿listo? Voy a hacerlo muy despacio sin cambiar de acorde Vamos a mantenerlo en este Vuelve a empezar Esto va a hacerlo despacio, ahora sí cambiando Para que lo hagamos juntos Por qué se fue y por qué murió Porque el Señor me la quitó